Bienvenidos de nuevo a su canal Mis Activos en Red. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes, nuestros seguidores en las redes sociales y a quienes también nos siguen regularmente a nuestro canal de YouTube. Muchas personas en ciertos momentos de su vida desean invertir. El mayor problema que les invade es la falta de ideas y conocimientos a la hora de hacerlo. Por ese motivo, en este blog nos dedicaremos con determinación a tratar muchos temas referentes a las formas de inversión, tratando siempre de ser objetivos para que usted, apreciado lector, tome las decisiones de manera racional e inteligente. Bueno, ¿qué es y cómo funciona un CDT? Podemos decir que un CDT es un certificado de depósito a término, que es un título o valor que expide una entidad financiera a una persona, ya sea natural o jurídica, que realiza un depósito de dinero, ya sea en efectivo, cheque o débito de una cuenta corriente de ahorros, siempre por un tiempo determinado. Ojo, tiempo en el cual la entidad financiera no estará obligada bajo ningún concepto o circunstancia a reembolsar el dinero de la inversión al cliente antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido. Bueno, ¿qué son las tasas de rendimiento? Fácil y sencillamente las tasas de rendimiento, la rentabilidad, lo que vamos a ganar con esta inversión que vamos a realizar. Si necesitan profundizar más en cuanto a la información de qué es un CDT, cuáles son los tipos de CDT que existen, los beneficios, las características, los invito a ver nuestro video anterior, en el cual se explica detalladamente cada punto de estos. Bueno, para el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, demasiado interesante, en el cual vamos a realizar una comparativa entre los bancos, según su tasa de rendimiento. ¿Cuál es el banco? Que si yo quiero invertir un millón de pesos, un ejemplo, a 90 días, va a ser el banco que más rendimiento me va a ofrecer. Vamos a tratar con 11 bancos de Colombia, directamente los cuales son Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Citibank, Sudamérica, PBVA, Colpatria, Dioccidente, Agrario, La Vivienda y Avevillas. La información que aquí les va a ser presentada va a estar sustentada siempre en la misma información que nos brinda esa entidad bancaria mediante su sitio web. Muchas de estas tasas aún se encuentran actualmente. A hoy, enero 14 de 2017, se encuentran con las tarifas de 2016. No por eso esta información va a estar desactualizada, porque si al día de hoy usted va a realizar una inversión, para el día de hoy le van a ser aplicadas estas tasas. Por eso esta información es completamente vigente y actual. Vamos a iniciar entonces, como pueden ver acá, la página del Banco de Bogotá. Vamos a acercar un poco. Listo. Vamos a ver. Que logremos ver bien toda la información relacionada. Listo. Vamos a empezar con todas las tasas del Banco de Bogotá. Como dice acá, vigente desde diciembre del 2016. Vamos a empezar a acuerden con la tasa tradicional de 90 días. Listo. CDT tradicional de 90 días, de 100.000 pesos en adelante, nos va a tener un rendimiento de 6,35%. Correcto. Vamos a establecer 180 días. Nuestros criterios van a ser 90, 180 y 360 días para nuestra comparativa. Listo. Vamos con el de 180 días. A partir de 100.000 pesos en adelante. Tasa efectivo anual, 6.5%. 6.50%. Ok. Vamos a mirar. 360 días. Rango de 100.000 pesos en adelante. Rendimiento efectivo anual del 6.75%. Ok. Ya visto Banco de Bogotá. Vamos a mirar Banco Popular. Listo. Tasa del Banco Popular. De 500.000 pesos a 50 millones de pesos. Vamos a movernos en este rango. Listo. 90 días. De 91 días a 119. Tenemos un 5,70%. 180 días. Acá lo encontramos. 5,8%. 360 días. 6,5%. Continuamos con Citibank. Tasa de Interés Vigente. Citibank. Colombia. Listo. Diciembre de 2016. Certificado de Depósito a Término. Ok. Vamos a mirar nuestro primer criterio. 90 días. Efectivo anual del 4,60%. 180 días. Efectivo anual. 5,1%. 360 días. Efectivo anual. Del 5,50%. Quienes deseen ir tomando nota. Para hacer una confrontación con los datos. Que posteriormente vamos a presentar a ustedes. Pues bien. Pueden irlo haciendo. Para que todo quede. Sea claro. Y sea objetivo. Listo. Ahora nos encontramos en. Banco Sudamérica. Vamos a identificar las tasas. Listo. Acá se nos descarga un PDF. ¿Sí? Esperamos que termine la descarga. Vamos a abrirlo. Listo. Banco Sudamérica. Cuentos de ahorro. Cuentos de ahorro. CDTs. El tradicional. Ok. 90 días. 6,6%. Básicamente 90 días. Vamos a nuestro criterio de 180 días. 6,3%. Nuestro criterio de 360 días. 6,5%. 6,5%. Ok. Recordemos que estos fueron del Banco Sudamérica. Vamos a continuar. Con el BBVA. Bueno. CDT tradicional. Vamos a ir a 90 días. Este criterio es de 1 millón. A 50 millones básicamente. A 49,9 millones. Entonces esta es la tabla que vamos a tomar. 90 días. 5,85%. 180 días. 6,10%. 360 días. 6,3%. Ok. Vamos a continuar con Colpatia. Bueno. Rangos de 1 millón a 49,9 millones. Establecemos 90 días. Acá tenemos los días. Nuestro primer criterio de 90 días sería de 5,25%. Nuestro segundo criterio de 180 días es de 5,65%. Nuestro tercer criterio es de 360 días. Lo podemos encontrar ubicado. Este va hasta 365 días. En 6,25%. Esto fue lo referente a Colpatia. Continuamos. Con Banco de Occidente. Vamos a esperar un poco que nos cargue el sitio web. Mientras nos carga este sitio web. Los puedo invitar a quienes no estén completamente enterados de qué es un CDT, cuáles son los tipos, sus características. Bien pueden dirigirse al link, acá se los dejo, de nuestro anterior video donde pueden, donde van a poder establecer mejor cómo funciona un CDT, los tipos, beneficios, características. Así, posteriormente, pueden regresar a este, a continuar con esta interesante tabla comparativa que estamos realizando vigente al día de hoy, 2017. Ok. Ya después ya habíamos cargado la página del Banco de Occidente. Estamos en el producto CDT. Nos vamos a dirigir inmediatamente a las tasas. Abrimos acá los tipos de tasas. Bueno. Listo. De un millón a 99 millones de pesos. Esta es la tabla que vamos a poner en la columna. Vamos a nuestro primer criterio, 90 días, 5,55%. 180 días, 7,10%. 360 días, 7,05%. Bueno, esto fue Banco de Occidente. Nos dirigimos ahora a Banco Agrario. Bueno, Banco Agrario, CDT, acá lo tenemos, desde 450 mil hasta 50 millones, esta va a ser la columna, y acá empezamos con nuestros criterios. 90 días, 5,90%. 180 días, 6,15%. 360 días, 6,55%. Correspondiente de esto, al Banco Agrario de Colombia. Continuamos en nuestra comparativa. Acá nos encontramos con los productos de la vivienda. Vamos a buscar lo correspondiente a CDT. Acá estamos, CDT. Pesos, tasa fija, bueno, menor a 50 millones. Acá nos los discrimina por nuevos. Próroga. Vamos con nuevos, efectivo anual. Criterio de 90 días. Lo podemos encontrar acá, 5,10%. 180 días. Lo encontramos acá, 5,75%. 360 días. Lo encontramos acá, 6,15%. Esto correspondiente a Banco de Vivienda. Continuamos. Creo que este es el último. Nos hace falta por verificar. Banco de Vivienda. Nos dirigimos a TASAS y TARIFAS. Estamos en el producto CDT. Bueno, hablamos de un monto. De 500.000 a 9 millones. Esta va a ser la tabla que vamos a utilizar. Para 90 días. De un porcentaje de 4,4%. Aunque podríamos trabajar con esta. 4,55%. 180 días. La encontramos acá. 5,2%. Y 360 días. La ubicamos acá. 5,2%. Bueno, teniendo ya estas comparativas de las páginas de los bancos, las trasladamos. Nosotros tuvimos estas tasas de rendimiento anual y las pasamos a un Excel. Como pueden ver, acá ya todo está diligenciado. Y quisimos hacer un posicionamiento de las entidades financieras que nos ofrecen el mejor rendimiento por nuestras inversiones. Y pues acá tenemos los resultados. Si lo que buscamos es un CDT a un término de 90 días, logramos establecer que el Banco de Bogotá es quien nos ofrece una mejor tasa de rendimiento al 6,35%. Seguido del Banco Sudamérix al 6%. Banco Agrario 5,9%. BBVA 5,85%. Popular 5,7%. Occidente 5,55%. Polpatria 5,25%. Da Vivienda 5,1%. 5,1%. Citibank 4,6%. Bancolombia 4,5%. A Bebillas 4,4%. En un resumen. O resumiendo. Si vas a abrir un CDT a un término de 90 días, pues preferiblemente no vas a ir ni a Bebillas, ni a Bancolombia, ni a Citibank, ni a La Vivienda, ni a Colpatria. Preferiblemente iríamos al Banco de Bogotá que nos estaría ofreciendo un rendimiento del 6,35%. Ahora, si lo que buscamos es un plazo a 180 días, entonces, misma situación. Nuestro primer puesto se lo lleva al Banco de Occidente, que es la única entidad financiera que nos ofrece un retorno mayor al 7%, con 7,1%. Seguido del Banco de Bogotá, de muy lejos, 6 puntos porcentuales, del 6,5%. Posteriormente el Sudameri, 6,3%. En último puesto encontramos a Bancolombia con 4,9%. Entonces, si vamos a abrir un CDT con un plazo de 180 días, ni vamos a ir ni a Bancolombia, ni a Citibank, ni a Bebillas, ni a Colpatria, ni a La Vivienda. Vamos a ir a Banco de Occidente. Si no tenemos un Banco de Occidente cercano, entonces, como segundo criterio, vamos a tomar el Banco de Bogotá, tercer criterio, Sudamerics, y así sucesivamente. Ahora, si lo que necesitamos, o vamos, es un rendimiento a un plazo de 360 días, vamos a, inicialmente, a ir al Banco de Occidente. Igual nos ofrece una tarifa superior al 7%, con el 7,1%, seguido del Banco de Bogotá, el 6,8%, el Agrario, 6,6%, y así sucesivamente. No vamos a ir ni a Bancolombia, ni a Bebillas, ni a Citibank, ni a La Vivienda, preferiblemente, inicialmente, al Banco de Occidente, si no hay uno cerca, segundo criterio, Banco de Bogotá, Agrario, Sudamerics. Bueno, después de esta comparativa y este ranking que hemos realizado, vamos a establecer, o a más o menos dilumbrar, un poco, lo que fue el cierre de la inflación en Colombia para el 2016. Y mirar de qué manera podemos proyectar el que va a ser 2017. El 2016 se arroba en 5,75%, ya lo vimos también en nuestro anterior video. Este fue el margen de inflación. Siempre cuando vamos a abrir un CDT, tenemos que tener muy en cuenta la inflación, porque si un banco nos ofrece para una inversión de 360 días, un 5% de rendimiento efectivo anual, pues va a ser menor a la inflación, por lo cual nuestro dinero no va a tener, vamos a perder dinero en el sentido de que el poder adquisitivo del mismo, antes de iniciar la inversión en CDT y posterior a recibirla, pues va a ser menor a la inicialmente establecida. Siempre la inflación deberá estar por debajo del margen de rendimiento anual. Listo, eso sí debe de ser un objetivo que tengamos. Listo, tenemos la proyección para 2017. Siempre es muy importante, la inflación es siempre importante. Cuando hablemos de CDT, cuando hablemos de CDT, vamos a hablar directamente de... Bueno, vamos con la proyección que tiene el Banco de la República para el año 2017. Entonces decimos, la meta del Banco Central de Colombia para el 2017 será de un 4,5%. En el video anterior, en la búsqueda que hicimos, logramos establecer que para el 2017 vamos a tener una inflación porcentual por encima de 5, muy probablemente, o porcentual por debajo de 5. Es mucho más probable que sea porcentual por encima de 5, así que es muy importante tener este criterio claro. Bueno, no queda más que darle las gracias por acompañarnos en este video, por acompañarnos siempre en este canal, en nuestro blog, invitarlos. Si fue interesante para usted en algo le pudimos ayudar, algo aprendió de este tema tan importante y de esta comparativa tan buena que hemos realizado, entonces los invitamos a dar me gusta. Igualmente, la invitación a suscribirse, si usted es amante de estos temas de inversión, quiere seguir recibiendo información, quiere estar al tanto de los videos que vamos subiendo con respecto a los diferentes tipos de inversión y las comparativas que vamos realizando, por favor, suscríbase al canal. También la invitación a ver el video anterior, también referente a CDTs, donde profundizamos más en los tipos de CDTs que existen, los tipos de tasas que existen, los beneficios de los mismos, cómo constituir un CDT, qué es un periodo de gracia, lo invitamos a ver nuestro video anterior y ampliar toda esta información, que es bien interesante, bien importante, en nuestro blog de mis activos en red, todos los links van a quedar acá abajo, en la descripción del video, no queda más que agradecerles por su tiempo y nos vemos en nuestro próximo video.